¡Suscríbete al canal! Iniciamos nuestro sorteo 11.824 del 4 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. ¡Super Chante! El juego preferido por los antioqueños. Júgalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el 5, 5, 1, 4. Repito, el número ganador es el 55, 14. ¡Felicitaciones a los ganadores! Juega Super Chante y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!